Otro romance, Patrick. A ver, ¿cuál? Naila Norbin, nuestra amiga y que es una gran actriz y demás, tiene un novio y no sabíamos desde hace tiempo, mucho más joven que ella, que se llama... 17 años menos. Patricio Mercades, que es un fotógrafo que conoció con este asunto de los alimentos que hace, que vino aquí a los... Sí, 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 como los fermentados. Gracias a eso se conocieron. Sí, pues qué padre. Naila Norbin niega mantener en secreto la relación amorosa que desde hace más de un año sostiene con Patricio Mercades, quien es 17 años menor que ella. Afirma que el fotógrafo y artista plástico argentino siempre estuvo a su lado, solo que nadie se había percatado. Dicen que nos hemos estado escondiendo, pero para nada, así como nos ves aquí, así hemos estado todo el año y medio felices de la vida. Nada más ustedes tienen que ver en sus archivos, pero ha venido a todas mis alfombras rojas, a todos mis estrenos. Y sobre la diferencia de edades comentó... Pues ya estamos en tiempos muy modernos, ¿no? El modelo que estaba establecido de cómo nos tenemos que relacionar en el amor y como parejas y como los matrimonios y todo, ya está un poco obsoleto. Y creo que tenemos que aprender a escucharnos y a respetarnos. Y si hay respeto y si es consensual y si es de dos y todo, pues... Pues que viva el amor. Y él narró que la relación surgió gracias a la venta de productos orgánicos de Naila. Yo vivía cerca de donde ella trabajaba y un día le pregunté por sus productos y ahí empezó, básicamente. Mi alimento sagrado me ha traído muchas cosas bien sagradas, ¿cómo ves? Él es una persona sana que busca su salud y eso es importante cuando coincides en esa búsqueda de vida. A mí algo que me encanta de Patricio es que es como muy conectado con él mismo y con su entorno y con la naturaleza. Y entonces, para mí es una cosa fundamental. Y al preguntarles qué han aprendido uno del otro, esto dijeron. Es impresionante cómo aprendo yo de alguien más joven, ¿no? Y me encanta su curiosidad de vida, lo que me aporta. Sí es la mujer más sabia, inteligente, experimentada, ¿no? Con la que he estado, ¿no? Es impresionante lo mucho que he crecido todo este tiempo con ella. Para Ventaneando, Daniel Aguilar. ¡Qué bonita pareja, eh! ¡Qué linda pareja! ¡Qué bárbaro! ¿Y si ya llevan un rato? ¡Qué bueno! Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando es Ventaneando! ¡Ventaneando! Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar Ventaneando 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventana